Hola amigos y bienvenidos a Motor.es, a un vídeo que va a ser muy especial, porque sí, por un lado tenemos la previa del Gran Primo de México, una cita que por fin vuelve al calendario después de la pandemia, y por otro, que este vídeo va a formar parte de un experimento, como estáis viendo, hemos cambiado la ubicación de todo, porque voy a grabarlo de continuo, una especie de falso directo, porque bueno, esto forma parte de un proyecto que veréis dentro de unas semanas, así que estad atentos. En fin, dejando en comentarios qué os ha parecido este vídeo, cuando lo terminéis de ver, evidentemente, y vamos ya con esta previa de México que tenemos mucho que contar. Y arrancamos como siempre con las noticias, porque después de varias semanas de rumores, las negociaciones entre Andretti y Sauber barra Alfa Romeo han llegado a un punto muerto a raíz de que la compañía suiza pues pidieron una especie de fondo de garantía de hasta 250 millones de euros para suplir posibles ausencias de patrocinio, así que al final por tema monetario no se ha llegado a un acuerdo. En las últimas carreras, Ferrari ha dado un paso de gigante gracias a su última mejora en el sistema híbrido de su unidad de potencia, y ha rebajado notablemente la diferencia en rendimiento con McLaren, hasta situarse con los de Walking en 3,5 puntos en el Mundial de Constructores. Todo esto es muy importante y quiero destacarlo, porque quiere decir que Ferrari, aun con un coche más pobre y peor que el de McLaren, está consiguiendo, gracias a tener a dos pilotos consistentes y fiables en la zona de puntos, como son Leclerc y Sainz, pues igualar los resultados en puntos que tiene McLaren con un coche que creo que es mejor, o que al menos en la primera parte de la temporada ha sido muy superior al Ferrari, pero que solo han tenido un piloto como es Norris despuntando y consiguiendo los objetivos para los que ese coche está. Aun con el experimento por desarrollar, ya la Fórmula 1 ha preparado cómo serán las carreras al sprint para el año 2022, y empezamos con varios cambios como son que el autor de la pole será el más rápido de la clasificación del viernes, y no el sábado, algo que era una aberración estadística e histórica, y en la carrera al sprint, mientras, se otorgarán un tercio de los puntos que se dan el domingo para fomentar que haya un poco más de batallas. También se van a duplicar las carreras al sprint para el año que viene, este año tenemos tres, el siguiente serán seis todavía por especificar, pero esto es muy importante, porque estamos hablando de que seis carreras de 100 kilómetros son 600 kilómetros, son dos grandes premios oficiales de 300 kilómetros, y esto quiere decir que 23 carreras programadas, dos extra en kilometraje por las sprint, son 25 carreras para las mismas unidades de potencia, y esto pues apunta muy mal, en el sentido de que la fiabilidad seguirá siendo un papel fundamental, habrá sanciones a final de temporada prácticamente para todos, y por otro lado, pues que los motores también irán capados para evitar que exploten por el kilometraje acumulado. Después de esta semana de parón en la que, por cierto, aquí en Motor.es no pudimos hacer el resumen de Estados Unidos por una serie de problemas logísticos y otras tareas que me competen, bueno, es lo que hay, pues llegamos a México con un triplete, porque tenemos esta semana carrera, la siguiente tendremos en Brasil, y luego por un lío logístico así de co-friendly de la Fórmula 1, pues volaremos medio planeta hasta llegar a Qatar para sustituir, bueno, el gran premio que sustituye a Australia. Pero bueno, llegamos a México y vamos a hablar de él. México es un circuito, perdón, el circuito de Luis Armando Rodríguez, México, Ciudad de México, es un circuito espectacular por muchos motivos. El primero que os tendría que comentar es, desde el punto de vista físico, que, bueno, se encuentra ubicado a 2.285 metros sobre el nivel del mar, que para mí que vivo entre 0 y 20 metros sobre el nivel del mar, pues es una salvajada. Entonces, los pilotos, por un lado, pues van a sufrir muchísimo a nivel de cardio, a nivel de corazón, porque claro, al haber menos oxígeno, el corazón tiene que bombear mucha más sangre para, bueno, resistir lo mismo y mandar, pues, los niveles de oxígeno adecuados al organismo. Así que, bueno, en este caso, Checo Pérez quizá aparta por ventaja si normalmente frecuenta su domicilio en México. Pero bueno, fuera bromas, esta condición de estar en altura, antiguamente hacía que los motores que no fueran turbo, que eran atmosféricos, cuando había un poco ahí de berenjenal, entre, bueno, entre equipos que montaban un motor, otros que montaban otro, pues hacía que perder hasta ciento y pico caballos, que es una barbaridad por culpa de este déficit del 25% del oxígeno que tenemos, pues, a nivel del mar. Esto hace que, en el caso de los motores turbo que corren hoy en día, pues, no se pierda absolutamente nada de potencia, pero eso sí, todo esto sucede a costa de que el turbo, pues, gire muchísimo más rápido de lo normal, con un estrés mucho más alto, y que, por tanto, se habían sometido a unas cargas a las que no están acostumbrados, así que, bueno, aquel motor que vaya, que vaya un poco escaso ya de rendimiento, y que vaya, pues, con mucho kilometraje, pues puede sufrir mucho. También por esto se han cambiado muchos motores. Aquí estamos viendo estas imágenes históricas de lo que os comentaba antes de los motores turbo, de la antigua versión del circuito Romano Rodríguez. Pero esto no solo afecta al turbo, porque al haber menos densidad de aire, las alas son capaces de generar mucha menos carga aerodinámica que en superficie, que a pocos metros sobre el nivel del mar. Esto hace que en México haya una cosa muy particular con las alas. Y es que, como estaréis viendo en estas imágenes, que son de otros años, en México se corren con las alas más grandes, son casi una configuración de Mónaco, porque, al haber menos densidad de aire, se necesita una ala más grande, más capaz, para generar la carga aerodinámica necesaria. Quiere decir que, en este circuito, con la configuración aerodinámica de Mónaco, o casi Mónaco, se consiguen velocidades puntas de Italia, aproximadamente, por culpa de este aire que es tan finito y que permite a los coches correr muchísimo, también, porque hay una recta considerable. En cuanto al circuito, pues la verdad es que tiene tres sectores muy bien diferenciados. El primero son dos rectas enormes, divididos por una chicane de tres curvas. El segundo son unas enlazadas con unos giros así, más o menos, virados. Y el tercero es la zona del estadio, una zona preciosa, por cierto, que es prácticamente de las más técnicas de la pista, y donde se puede perder o ganar mucho tiempo. Y ahora, como siempre, amigos, vamos a hablar de la vuelta virtual, pero lo vamos a hacer en directo. Así que me pongo los cascos para escuchar el motor, y acabo de escuchar ahora que hemos abierto el DRS, porque entramos en la recta de este hermano Rodríguez, que es kilométrica, donde vemos prácticamente la mayoría de los adelantamientos y las velocidades puntas más altas de todo el año, más o menos. Fuerte frenada la marca de los 100, curva 1, tocamos el vértice y entramos con buena línea para la enlazada 2 y 3. Esta zona me encanta, la verdad. Damos dos con cuidado, ojo a la trasera, y abrimos el DRS. Aquí en esta contrarrecta, un poco más corta que la anterior, pues podemos ver ataques y contraataques entre pilotos. Frenada otra vez fuerte, izquierda, derecha un poco más cerrada, aquí track limits que no se han visto, y llegamos a una curva interesante de doble vértice, donde como siempre hay que priorizar el último en la salida. Gas otra vez y entramos en la sección de las enlazadas, donde conviene entrar con una marcha un poquito más corta de lo normal, para evitar que el coche se nos vaya. Entonces revolucionamos en sexta casi a tope, y hay que decir que lo haremos un poco más lento que el año pasado, por culpa de la reducción de carga. La realidad me imagino que será igual. Tercera zona de DRS, que no sirve demasiado, curva de 90 grados, piano, piano, muy bonita. Entramos a la zona del estadio, y en esta horquilla, donde hay que meter primera, para evitar que también el coche se nos vaya de morro. Contra curva por aquí, piano por aquí, otro jo que resbala mucho, por eso casi me voy contra el muro, como votas en 2019. Y nada, con esto, en 1.16.2 aproximadamente, hemos terminado la vuelta del hermano Rodríguez. Y en cuanto a las exigencias de esta pista, ¿qué nos cuenta Pirelli? Pues cosas muy interesantes que vienen dadas por esta problemática de la altitud que hemos comentado antes. Por un lado, con el número 4 a destacar, tenemos las cargas en frenada. No porque esta pista tenga muchas frenadas, lo hemos dicho antes, sino por el esfuerzo longitudinal que hay en ellas, y por las necesidades de refrigeración especiales que hay en esta pista por culpa del aire más fino. Luego, por otro lado, la carga aerodinámica la tenemos con el 5, por esta problemática también del aire que hemos comentado. Y en general, pues el circuito no es excesivamente exigente, excepto por estas dos variables que decimos. En cuanto a la previsión meteorológica, el circuito de los hermanos Rodríguez es una de las pistas en las que más ganas tengo de ver con lluvia, pero lamentablemente, como vamos a ver a continuación, pues este año no vamos a tener ninguna sorpresa. Temperaturas bajas, estables, no hay lluvia, no hay viento, va a haber unas nubes el domingo, pero vamos, poco más. Y bueno, pues es lo que hay. Y en cuanto a los horarios, se sigue corriendo en América, y eso quiere decir que en España, pues todas las sesiones van a ser por la tarde. Y ahora con el horario de invierno, pues prácticamente todas las sesiones van a ser de noche. Los libres 1 serán el viernes a las 6 y media, ya anochecido en este horario tan raro. Los libres 2 serán a las 10 de la noche. Sábado, libres 3 a las 6. Clasificación a las 9. Y el domingo, la hora de la verdad, carrera a las 8 de la tarde. Un poquito mejor una hora antes que la semana anterior en Estados Unidos. Pues nada amigos, con esto acaba la previa del Gran Premio de México y este experimento particular, que a lo mejor repetimos en el post, si os gusta, así que dejádmelo en comentarios. Nada, si eres nuevo, suscríbete y lo de siempre, échale un vistazo a los vídeos que te dejo por aquí. ¡Hasta luego!